Y por amas ya ya poda, con clonendado yo ya Ni andes juntadores y desde un día a otro día Sepo y tú me llevas y se ponen donde por qué Ni años de toño a ar y ni un sueño maya que Ni años de toño a ar y ni un sueño maya que Ni años de toño a ar y ni un sueño maya que Algún día en el mandúrame que pebeán a me posee Los perjudicarán huelten de Jehuite y Nacañón Los perjudicarán huelten de Jehuite y Nacañón Los perjudicarán huelten de Jehuite y Nacañón De mi gañón te ama no me ve Apeja, pepe, toñeñe, ento, puente, a umi, iñáñaseba Con mi vagina, un guay, se van los que se hace y vay y coporán El pendimiento ya que se ahoga, toda la hora, todos los días Amor sincero que hoy en día Por caminín te vayas a topar Música Ya se diste y se ando yo de ver Y ando yo que pa' que un mi va a ir Y ando yo que con alegría Y se deja que ya que salga No paga y se tañan de día Ay, no es consejo, ya se limita Hoy mero otro doyo y buceba Y andeja en la ejemplora Música Y andeja en la ejemplora Y tiempores de cojana Pa' e pareja arota Ay, e poderes de ver Teni gole y me de dié Breña ni mata y me jade Haciendo los moticenes Me dié de tamá vive Música Con el apeturiel O ser de diez años Y andeja en el perdón Y gole y el tiempo ni sabe Y andeja en la ejemplora 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 A mi deja a no ver Ni un momento Y un momento El Yucato ya ves a, ya ha ha juego a la suerte Se no rombo a perder y se ne, ni un centimor es pe Por ahí jojana pues he, ne va era arecoba Ande un mireño en la tumba, se pongo y pesta ahí por ti Por lo que sabéis no, nunca a lo que te voy a buscar Y perecemos y vos te regal Se lo saludan, siempre me busquemos Pa' corrimar y te vender y contestar Por lo que sabéis no, vamos parejo a, como a que o mejor a lo que se hace Tengo un poco se de comer Las Anderes cabajan de Paco, hagan más mo' pa' irme No lo que sabéis no, pesa pa'l destino No tú y sabe en castigo, hoy te se leje Lo que hay juye pe No era a negatar, no y saco que brato, ha se tristecer No lo que sabéis no, te falta más se ve Me pico, ba erere, mejor a caer No se de comer, no te les haban más erere pa' a ganar Me pico, ba erere, mejor a lo que te voy a buscar No lo que sabéis no, ni ha de llevo en el que le llegue Que no es el que le rico, no se le cobert Ya de boja erere, mejor a su madre, para irme No le de una abu va, eh No lo que sabéis no, ni ha de llevo en el que herida Tu y saco de vida, corazón yo, pa' Me pico, le pico, la diema Me pico, le pico, le pico, y me pico, se pico Se que el pego, y consello, pa' Música Música Hoy men hay por hoja y jubi, que está malo aguantar Seré que me rejujaba, de gusto y te peba pues Coana a resolver, y agua gemita jugame Algo imita que en la pereza se derecho sabe Música 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 Pa' en el po' si le enteré, ñandé yo y juya o pa' mal Más que solo, opo y tata, ñandé amistad o ño miedé Añando y cuenta y te ve, ya lle dejaron a tiempo De cor y entendimiento, a la ella y potable Música Siempre recuerdo, de mi ex amada, la idolatrada, mi bella flor Y no me olvido, de bella alborada, que en su mirada, me cautivó Quizá el destino, que no separa, a quien yo amaba Ya me cambió, ese cariño, que me brindaba, ya todo ahora se me acabó Música Pasaron días, meses y años Música Música Yo te decía, desde aquel día, tanto sufrí, solo sin ti Ya sin tu caricia, sin esperanza, lejos de ti Música 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 Uy, baño, penderé, gajaba, vete, pe, Seimo, hake, winde, reminde, sacan, po. Pensa en la vida, el año y lo grande, la enyacente, Cinta de Yolte, Baño, Pende, Valle, Huiza, Peda y Té. Se sateja, o palupiete, oñe, mome, huma, Ejiendo, grande, maú, lo otro, nemo, nie, eh. Pensa en la vida, el año y lo grande, la enyacente, Pensa en la vida, el año y lo grande, la enyacente, Má, ayú, hú, seba, Debele, ay, debele, hablele, ay, debele, Debele, ay, debele, ay, debele, ay, debele, ay, Chico ente sapue a, se je ui de ñe cambia ma Otre tema clavelina, oje tuta me potre Ay por humo ay pose, vende ente todo lo quiere Eime se ui otro el que, de ñe muamo e se je ui Apele y comba e ve, si a bo y co va bo inpe Eche ui cartas e tape, pre jugase se seje De pa sa jacen di ve, o an a pili a po rama Apele y se veje esa cama, se muengo di ama e Ay po candere y copora, tere to pa buena vida Veremos a la alegría, el de gusta jaiseite Se mando a baracer, pere re y por a jaise Apeiza pa mi princesa, y apañan me oño ni ve Apele y se ma e ve, a e mi lleve tan bebe Roja y huetero y ente, na mo guapu y se jeje Apele a katu kose, ya yeire tranquilamente Ay katu lo para siempre, peiza sea resolver De nuevo en mi verso, confieso mi tormento De nuevo en mi verso, confieso mi tormento Ay gusto bello tengo, o pene por el ruiz Eta amaro me hace, tal vez no me merece Vamos esa caseteta, vamos para el cañón Tan solo tu perfume, me llena por el viento Tal vez lejos de mi, en otro brazo ajeno Regala el concierto, puse mago en mi Mambo para el cañón, pregunto yo a los vientos Porque a pesar del tiempo, acogí rojano Si el corazón yo, este destino incierto Me gustó mi, en otro brazo ajeno Me gustó mi, en otro brazo ajeno Si no me dejó a cué, que está malo que se hace, va Amo y te pucure y me va, ser en tu mía y pota y te Va, esa va y cova se, a sufrir en tu ausencia De cariño, ajeno, ajeno, ajeno De cariño, ajeno, 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 ajeno Tus recuerdos alegó, se acalme bien guardado Si el ajeno a mi, eres, raza y te abeja a la cual Yo a mi, tu, pe, moco y ve, que ahí comien A aquellos tiempos, no hay moaico a pensar No se le llama pa' vender Música Ay, hay cosa en mala suerte, si el destino hay marcado Ay, co, venga desichado, se año, mi, eres, je, tu Y el pe, ven, pero, aunque se, no hay cartuja remediado Apuí, tam, hay co, olvida, donde te huí, ser, que boté Música Y una se consola Días y noches o clamar, ese corazón de de gente Ay, ay, co, para siempre Música Ay, co, para siempre Música 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 Ay, co, taipen de posee Porque soy un arribeño Soy amigo y un bohemio Pura jerejjauajé Ajajajú por amacer A la flor cara pehueña Su mirada hechicera Su mirada hechicera Se votado en tejecer Música 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 A la pehueña yuskú 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 Paciencia que estamos hay, pues que de entender hay jupapé Voluntad se demorará, temorámos con la yucuy Apeizangón hay poray, hay coramos ya que hijapé Pa' seguirme otro tapé, de nacer hay juporá Todo en detalle retirar, habé mala esperanza Señe en jace presencia, caraján temón A mí de año en base, hay coro y menospreciado Con el otro afortunado, en el corazón, taipiro Juvia de mis sueños, beña hechicera, moco y pao y menem, me voy a jajar Quisiera ayudarte mi vida enterañan, dereco, ve, pete y janguá Eres muñequita cuna de ternura, de yucuy, baitea, de marangatú Eres maravilla sin partidatura, de boño, gatú, bato y samorajú Eres tu graciosa rubia cita buena, que esta corazón cautiva hará Soy uno de ellos que enhorabuena, se lloraba, que me mande esclamorá Yo no soy cantor, tampoco poeta, que ya intenta ser dejado por la gente Tu belleza humana, tu rara, si lo es la sea, camo y coba, no hacemos de ver Quisiera que llegue en alas del viento, merenda, bebé, toda señal En el paraíso de Adorno, Sanotay, por tu llerá, mora y popa, ven Para concluir, esta pobre estroja de mi tander, ese rubia yucuy En mi corazón llora pasión, lo que hace yucatá, jala, mere Adiós mi dicha perdida Adiós mi amor florecido Maldío yo al destino, o ure ainsa o yapó Y ande yo hijo mondojo, llevándote de mi lado Yo vivo desconsolador, ese muy bembejo Tú fuiste en este mundo, lo más grande de mi vida La mujer que yo creía, se irura más no me ve Nendidia yujubacuel, la gloria más deseada Ko ane 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 yujubacuel, la gloria más deseada blocksml, la gloria más deseada Después de mucho tiempo voy regresando a mi pago De nuevo volver a verte es mi única ilusión Estoy llegando a tu rancho y el silencio es un presagio El sendero se ha borrado, todo es desilusión Tan solo tengo el recuerdo de tu promesa esa noche Entre lágrimas decías por siempre te esperaré ¿Dónde te fuiste? No sé, nadie sabe tu destino Y yo como un peregrino seguiré buscándote El bello jardín no existe, el naranja se ha setado La más bella flor del pago ya no adorna aquel lugar Fui un iluso al pensar de que tú me esperaría Soñaba con alegría desperté la realidad Tan solo tengo el recuerdo de tu promesa esa noche Entre lágrimas decías por siempre te esperaré ¿Dónde te fuiste? No sé, nadie sabe tu destino Y yo como un peregrino seguiré buscándote ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!